Gracias por ver el video. Ese es el foro, son las cosas que pasan en Cuba. Eso es lo que pasa en Cuba, los derechos humanos. Nosotros somos contra... ¡Ay, mi hijo! Sí, nosotros somos del UNPACO. Y estamos firmando aquí, se acaba la dictadura y abajo en los pastos. Y para que sepan las represiones que hay en Cuba, que es una represión, para que se den cuenta de lo que está pasando. Esto para que lo vean en su país. No importa. Para que sepan las cosas que pasan en Cuba. Para que pasen las cosas que pasan en Cuba. Dale ya. Dale. Miren, para que sepan las cosas que van a pasar. Miren, para que se conozcan las cosas que suceden en Cuba, que el gobierno no se lo... Sí, miren, para que conozcan a la luz. Lo que sucede en Cuba, que el gobierno no me muestra para que lo conozca. Eso no es coorable, señora. No tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Sí, miren, muchas gracias. Sí, miren, miren, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Y hoy, como puedo... Ahí. Para que sepan los que ustedes en Cuba, que el gobierno no es cobrado. Para que aprendan las cosas que suceden en su país. Seguro. Lo que ustedes no ven, 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 lo que ustedes no ven. Eso para que sepan, para que sepan aquí la dictadura de los castros. La dictadura de los castros. Dame uno, dame uno. Dame un rico ahí, mami. Para que conozcan las cosas que hace la dictadura de los castros. Para que conozcan lo que hace la dictadura. Para que conozcan lo que hace la dictadura de los castros. La dictadura de los castros, para que sepan. Que viva la unión patriótica de Cuba. Abajo el hambre, abajo la miseria. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad, ahí. Y que se vayan los castros y que venga la libertad. Que viva la unión patriótica de Cuba. Vamos, ¿qué queda el último destino que me queda? ¿Qué lo quieren? Por la cola. Ustedes en Cuba estamos apoyando la campaña. Todos marchamos para que se acabe el hambre. El hambre y la miseria. Ahí, ahí, ahí. Apoyando la campaña, todos marchamos. Abajo los castros, abajo la libertad para los derechos humanos. Abajo el hambre y la miseria que hay en el país. Que no se sabe comprender el hambre y la miseria que hay. Así como estoy en esta palabra, todo el mundo está pasando trabajo y necesidad. Que viva, que viva, que viva los derechos humanos. Que viva los derechos humanos. Que viva la libertad. Que viva los derechos de la palabra. Abajo los castros. Abajo los castros. Que se vayan los castros. ¡Vada! ¡Vada!